Es justamente un hombre que estudia, sin duda, viene estudiando y mucho lo popular, un científico, un hombre del CONICET, un referente para los estudiantes y para muchos que nos gusta la cultura. Vamos a saludar al doctor con mucho placer, creo que en este momento está afuera del país, pero vamos a saludar al doctor Mauro Greco, investigador del CONICET y licenciado en Comunicación Social. Mauro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en página abierta, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas, a vos y a tu audiencia de silla y gracias por la invitación. Perdón la tos, pero estoy saliendo de una bronquitis bastante fuerte. Mauro, algo que nos da mucho dolor es el desmantelamiento de la ciencia, sabemos lo que se tarda, lo que cuesta después recuperar todo eso. Como científico, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, sí, sabíamos que iba a ser así, no fue una sorpresa, fue anunciado y aún así, a pesar de eso y por muchos otros motivos votado, por lo cual también hay que pensar qué pasó ahí, pero sí, efectivamente, como yo lo entiendo, al menos, digamos, te interés con mucho tus palabras, creo que muchas de ellas me quedan muy grandes, pero como yo lo entiendo, es efectivamente una experiencia traumática, por así decirlo, lo que está pasando ahora con el CONICET y también con otras agencias científicas, no solamente con el CONICET, con el CONICET, con la agencia, con las universidades públicas en general, con la cultura, el cine, el teatro, con todo lo que tiene que ver con el mundo que va de la mano de las ciencias y del arte. Es traumático, pero al mismo tiempo no es novedoso, ¿no? Sino que también, como yo lo entiendo, es una intensificación de algo que ya sucedió en nuestro país hace ocho años, solamente que ahora se viene a hacerlo sin medias tintas y sin vergüenza, ¿no?, de hacerlo, o mucho más radicalmente, como alguien dijo en un momento, más rápido, en la misma dirección, más rápido. Entonces, como yo lo entiendo y como a mí me gusta escribirlo, fecharlo y demás, es el segundo gran ataque a la ciencia argentina en los últimos ocho años, el primero, por supuesto, fue bajo el macrismo, aunque también es verdad que el gobierno que ganó en 2019, proponiendo no solamente comer asado, sino también que se revirtieran muchas de estas políticas negativas del macrismo en ciencia, en técnica, en educación, etc., no dio la talla, ¿no?, y no llegó a solucionar muchos de esos problemas, y también, quizá por eso, entre otros muchos motivos, hoy nos encontramos acá. Pero claramente el panorama es negativo, no por eso diría desconsolador o desolador, pero sí muy negativo, crítico, preocupante, lo cual nos tiene a todos y todas muy atentos y cada uno haciendo lo que considera que puede hacer y que debe hacer desde donde puede hacerlo. Como estudioso de lo social, me imagino que como todos, cada uno desde nuestra perspectiva y desde nuestra estructura educativa, por lo menos los que estamos del campo nacional y popular, nos reventamos la cabeza diciendo, ¿qué pasó?, ¿cómo llegamos a esta locura de escuchar las barbaridades que se dicen desde un gobernante y muchos de sus ministros, etc.? ¿Qué crees que pasó acá? ¿Cómo se explica? El otro día veía una nota, se hizo bastante viral, de un trabajador, creo que era de Santa Fe, que lo habían, estaba en la marcha, fue al Monumento a la Bandera, y le fue a saludar a Miley, vivaba a Miley, estaba feliz con la presencia de Miley, le hace una nota, creo que en la Nación Mada le hacen la nota, o en TN, y el hombre contesta, yo estoy sin trabajo, ¿cuándo te quedaste sin trabajo? Hace dos meses cerró la fábrica en que estaba yo, por falta de venta, y me quedé sin trabajo, y hasta en el asombro de la misma, le decía, ¿y estás acá, estás feliz con Miley? Sí, sí, yo tengo mucha esperanza, espero conseguir trabajo, pero tengo mucha esperanza. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo se llega a esa estructura? Sí, yo como siempre le digo, me gusta empezar, que es un poco, no es para hacer el feo a la muy generosa invitación, etcétera, que agradezco mucho, no me encuentro dentro de las ciencias sociales humanas, entre aquellos que son especialistas en estudiar, digamos, e intentar entender esta clase de fenómenos, quizás en el último tiempo, el libro que más circuló, que más diseminó, y que en un sentido, no diría monopolizó, pero sí que hegemonizó, pero que sí, bueno, más circular respecto a eso es el de Pablo Semán, Pablo Semán está entre nosotros, junto con otros investigadores, docentes, colegas de CONICET, de la Universidad de San Martín, etcétera, pero bueno, también es verdad que no es la única explicación, que no es la única forma de entender por qué efectivamente algo que no existía como el mileísmo, o el mileilismo, como le digo yo, existió, comenzó a aparecer, y luego una figura que era perfectamente marginal, un outsider, pasó de ser, también diría, una, porque también hay que decirlo, una especulación, una especulación política, económica, mediática, evidentemente en muchos sectores, de afuera y adentro, para motivos distintos, para radicalizar una agenda, para radicalizar el campo discursivo, para que cada vez el campo político esté más a la derecha, entonces en un momento, por ejemplo, nos encontramos con que la reta era de centro izquierda, o era de izquierda, después lo fue Macri, o el FMI, ¿no? Entonces, también esos, sí, estos, como yo lo escribí en Panamá, estos think tanks, estos tanques de pensamiento que se arman para llevar hacia la derecha el campo político, responden a muchos sectores visibles o invisibles, económicos, mediáticos, políticos, que no los vemos, y a veces no los vemos, como se dice tanto ahora, ni siquiera los que los estudiamos. También Milley fue la especulación política de algunos sectores, aparentemente, perfectamente peronistas, de que incentivando una figura como Milley, se le restaba votos a, bueno, a la centro derecha, digamos, a la derecha, se la dividía, se la partía, lo cual efectivamente sucedió, pero se lo hizo al costo de volver, no solamente presidenciable, sino presidente, y ahora un presidente con seis meses de buena imagen, a alguien que habla, dice y hace lo que hace Milley, y no porque efectivamente uno se indigne de un lugar de buen pensamiento, de bella alma y demás, sino porque efectivamente, algunos intentamos entender qué está pasando, pero está claro que las consecuencias sociales, económicas y políticas y culturales de un gobierno, de estas características, es negativo, es muy negativo. Entonces, el libro de Pablo Semán, junto con otros, el ciclo que yo organizé acá en la Universidad de Salamanca, junto a 12, 13 académicos, en su mayoría argentinos, argentinas, intentando entender cómo Milley fue posible, es posible, qué es Milley, de qué es el nombre Milley, como se dijo en Francia, bueno, es parte de nuestro trabajo, para eso nos pagan, es nuestro laburo, es nuestra pasión, pero a men de este trabajo, hay efectivamente una sociedad ya precarizada, que se precariza, una sociedad ya desigual, que se sigue volviendo más desigual, y en esto creo que la siguiente pregunta que hay que hacerse, sea que termine, también estaba la esperanza de que no iba a durar más de un mes, dos meses, mucha gente diciendo eso, ya van seis meses y contando, sea que termine en tres años y medio, o que termine en ocho años, o en lo que sea, hay un temita, hay un asunto con las responsabilidades, ¿no? Con las responsabilidades económicas, que siempre son más difusas, mediáticas, que las identificamos pero no pasa nada, y políticas, que también se las lleva a la corriente, de cómo terminamos haciendo de un economista perfectamente marginal, empleado de un equian, en 10, 12 años, el presidente de un país que hasta hace no mucho tiempo se enorgullecía relativamente de quién era su presidente, de dónde venía, dónde había estudiado, ¿no? Exactamente lo que Emilei viene a atacar, ¿no? Esa imagen, otra parte de la imagen que a Emilei le gusta a la Argentina, ¿no? Un país con educación pública fuerte, hace mucho tiempo con ascenso social, bueno, en fin, un país que no está clara, un país que producía presidentes que no responden al modelo y a la imagen que representa adentro y afuera Emilei. Perdón por la respuesta tan larga. No, no, estoy escuchando atentamente, supongo, como nuestros oyentes. Ahora, la pregunta es, ¿la crisis de representatividad en el campo nacional y popular, en general en la oposición, es precisamente porque hay una gran parte de la sociedad que ya no les cree que no se sienta representada, o es a la inversa, la falta de liderazgo se da porque no se dio la respuesta que se esperaban? ¿Cómo es la ecuación ahí? Yo, si lo entendí bien, hacemos que son las dos, ¿no? Efectiva, digamos, está bastante dicho, pero creo que es cierto que Emilei es el nombre de un doble fracaso, ¿no? Uno no es, o sea, a uno le encanta la política, se lo apasiona, pero no trabaja de político, trabaja de docente, académico, investigador y demás, pero es indiscutible que el gobierno de Alberto Fernández y también de Cristina, porque fue una coalición, un frente, etc., fracasó, fracasó para lo que se propuso, y a su vez fracasó para dar respuesta a un fracaso, ¿no? Entonces, si económicamente, no dejamos de repetir, que Argentina no crece, que efectivamente no aumenta su torta, su producto interno, hace 13 años, y al mismo tiempo contamos 8 años de fracaso político, de fracasos políticos, de decepciones, de gente, población, vecinos, vecinas, hermanos, primos y demás, que vota una opción política buscando dar soluciones a problemas, y esa opción política no lo resuelve, digamos, ni por centro derecha, ni por centro izquierda, ni por populismo peronismo, ni por liberalismo, bueno, ahí sí efectivamente, y contradictoriamente, porque también de esto se trata de aceptar las propias contradicciones, que aparezca un outsider, loco, despeinado, que se hace el rockstar, con una motosierra, que dice que va a cerrar el Banco Central, que va a dolarizar, etc., no se vuelve tan loco, no se vuelve tan inverosímil. Lo que yo creo que tenemos que lograr, y creo que es una tensión que está en juego en mucho de lo que decimos, tanto académico como políticamente, sobre mi ley, es comprender sin justificar, comprender cómo pasó esto sin justificarlo, sin justificarlo y sin sacarle una cuota de responsabilidad también a quien votó esto, a quien vota esto, y por el otro, bueno, criticar sin demonizar, criticar sin demonizar, o intentar hacer críticos de lo que pasó, de por qué se terminó eligiendo a mi ley, sin demonizar ni la figura de mi ley, que es un nombre, que es un nombre que hoy existe, que puede no existir en 4, 5, 6 años, ya mucha gente está diciendo hoy en día que mi ley va a pasar, pero el mileísmo va a quedar, lo veremos, digamos, el mileísmo, o este fuerte libertarianismo por derecha, comprender sin demonizar la figura, y también comprender sin demonizar a mucha gente muy desesperanzada, estancada económicamente, muy estancada económicamente, que dijo, bueno, esta figura, este outsider, este figurín, este economista loco, me va a solucionar lo que ni el peronismo, ni el macrismo pudo, ¿no? En 8 años, insisto, en esa priorización, 8 años de fracasos políticos, y 13 que Argentina no crece. Claro. Ahora, Mauro, esto entonces, le da un nuevo condimento a aquel axioma que decía la glándula más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿hoy hay otros valores intangibles que están pesando? Es decir, el tipo capaz que le va mal, pero quiere tener esperanza? Yo creo que la primera, yo ahora investigando Maradona, la figura de Maradona, para pensar el pasado presidente argentino, etc., pero antes, está perfectamente relacionado, trabajaba la última dictadura argentina, como la última dictadura había sido representada, pensada, elaborada, en el arte, digamos, en las artes, y puntualmente dos ejes ahí, que es la responsabilidad colectiva, de la sociedad ante la dictadura, lo cual no quiere decir que no hubiera habido una dictadura, y las resistencias, y en la mitad de eso, algo que en Alemania en adelante se llamó deseos de represión, que es una hipótesis de un psicólogo ucraniano, Wilhelm Reich, que dice, famosamente, y fue muy retomada, el nazismo no engañó a la sociedad alemana, la sociedad alemana deseó el nazismo, no es que hubo engaño, manipulación, tergiversación, en donde el nazismo, o Adolf Hitler aparece como un maquiavelo de la política hipermoderna del siglo XX, y manipula el pensamiento de las masas a través de la radio, como decía McLuhan, no igual que Reich, pero el lugar de la radio en el nazismo, no pasó eso, sino que en determinado momento histórico de la Alemania, de la década del XX, hiperinflacionaria, con un estado que se había terminado de unir hace 40 años, Hitler apareció como, eso como se dice un tiempo aparte, del significante vacío, la palabra valija, que solucionaba esos problemas. Bueno, sería muy fácil decir que la sociedad argentina, de repente, y yo mismo quizás lo hubiera dicho hace un par de años, está albergando deseos de represión, deseos de tortura, deseos de crueldad, deseos de desaparición, y quizás una parte lo haga, pero también hay que preguntarse por, o al menos mantiene abierta la pregunta, de cuál es la extensión de, bueno, eso de nuestros compatriotas en general, que efectivamente quieren que otra parte de la sociedad desaparezca, y no que el voto en un sentido es, eso puede ser bastante, yo tampoco me dedico a esa sociología del voto, pero bastante menos ideológico, y metafísico, y no a, de vuelta, encontrar en mi ley respuesta a problemas que existen, a problemas de todo tipo, en el sentido de, es indudable que el Estado argentino funciona mal, funcionó y funciona mal, de todo tipo, en muchos lugares, en muchos trámites, es innegable que la educación ya no garantiza el ascenso social, es innegable, también, que hay muchas veces problemas con la distribución de muchas cosas en Argentina, de todo tipo, que hay problemas de intermediación, de mediación, en muchos espacios de representación, y también de trabajo, y de repente, aparece un, justamente, un loquito, outsider, ser loquito, outsider por fuera del sistema, que dice que va a solucionar eso, no que la inflación es una pavada, pero sí que lo va a solucionar rápidamente. De vuelta, yo creo que no es que uno no se quiera jugar, o no se quiera mojar, como se dice, pero sí creo que ese movimiento de ir de un lado al otro nos va a, las dos cosas, permitir comprender qué cazos estamos viviendo, qué es esto que estamos viviendo, que me parece que es algo necesario, mantener la sorpresa, mantener, no naturalizarlo, no normalizarlo, digamos, mantener el signo de pregunta abierta, y también por el otro, intentar hablar, de otra manera, yo lo digo, en mi caso en particular, con los estudiantes, con mis estudiantes de grado, muy jóvenes, que yo sabía que iban a votar a mi ley, y bueno, y lo sabía porque lo decían, e intentar hablar con ellos de un lugar de igualdad, no de un lugar de, tengo 40 años, 41 años, yo ya viví esto, ya lo viví con el macrismo, ya lo viví con el menemismo, como si también algo de la palabra política ya no funcionara tanto como, no funcionara igual y como funcionaba antes. Claro, claro, está interesante. La última, me quedan dos minutos, Mauro, pero le hago la misma que le hago a los que estudian, a las sociedades, a los que estudian el comportamiento. ¿El líder surge, es un emergente, de la crisis del revulsivo social cuando éste estalla, o previamente tiene que haber un líder? Lo que pasa con esto, y en un lapso de tiempo tan breve que el conjunto sería decir, no sé, o no me dedico a eso, no, yo creo que, si siendo lo más breve que pueda, que me cuesta bastante, como quedó claro, y pido disculpas por adelantado, es que, digamos, bueno, sí, puede haber, puede haber líderes superestructurales que se ponen por arriba o que se heredan, jefaturas que se heredan, pero, bueno, cabe preguntarse por la validez de esas jefaturas que se heredan, y no un proceso quizás más horizontal de liderazgo y también de autoridad, la autoridad ha sido muy demonizada de un tiempo a esta parte por buenos motivos en la Argentina y no solo, pero, pero bueno, también en la militancia, en las militancias hay autoridades distintas, no todos valemos igual, no todos trabajamos igual, no todos podemos tener la misma cantidad de tiempo y esfuerzo y cabeza y ganas en algo, entonces, eso efectivamente produce autoridades distintas y va haciendo emerger, sabemos los líderes, lideresas, referentes, referentas, que sí, cuya palabra pesa más y es más importante que la de otros, pero porque, bueno, porque hay un trabajo atrás que lo sustenta, que lo sustentó. Bien, Mauro, fue un placer, para la próxima te voy a convocar por algo que a mí, que amo profundamente y que ha marcado mucho mi vida, que es Diego Armando Maradona, así que te voy a convocar para hablar de él, porque va a ser un momento para mí muy grato, así que te quedamos en contacto, ¿te parece? Encantado y gracias de vuelta a Juan por la invitación y saludos al equipo y a tu audiencia. Un placer, gracias. Muy bien, despedimos al investigador del CONICET, licenciado en comunicación, doctor en ciencias sociales, hombre de la ciencia social, Mauro Greco, pero bueno, qué dolorosa la respuesta, ¿no? No fue una sorpresa el desmantelamiento de la ciencia argentina, pero no deja de ser una experiencia traumática y se profundiza lo hecho por el macrismo, o sea, es el segundo gran ataque a la ciencia argentina. Gracias.